La noche de ayer fue detenido Ubaldo Novello, a quien presuntamente un testigo presencial señala de haber salido de la parte inferior de un vehículo con una cegueta en mano y huir junto a varios jóvenes más al gritarle que qué hacía, por lo que lo persiguió y al pedir aviso de la policía fue detenido, el ahora inculpado de intento criminal de sabotaje, al vehículo que resultó ser la camioneta que personalmente usa el candidato de la mega alianza Alonso Ventre Cifri, quien acudió por la mañana a presentar denuncia de forma personal. Pues mira, ahorita recibí la visita de un agente de la judicial con un detenido, la verdad lo desconozco, mi hermano el regidor llegó en la noche y me comentó que llegó a seguridad pública cuando lo detuvieron, porque un vecino fue el que lo corretea y le dan un raid en una banca y viene a declarar y pues todo parece indicar que es, pues es una más del PRI no, o sea, vamos a ponerle nombre y apellido, el PRI así juega, yo en lo particular vengo a hacer mi denuncia como ciudadano, pueden ahorita percatarse, me cortó, pues no sé qué haya cortado mi camioneta, ahorita que la muevo truena toda, no sé si es una barra, no sé si es un, o sea, no sé qué le hizo, pero sí traía un corte, ahorita los agentes llevaron, traía ganzúas, traía, traía ganzúas y una cegueta, entonces digo, yo vengo como ciudadano a poner mi denuncia, porque si no hacemos esto, yo en lo particular no tengo nada contra el joven, no lo conozco, no sé, no sé quién es, todo lo que te digo es de oídas, de habladas, ahorita vengo aquí al ministerio público a que me informen, pero pues responsabilizo a Marciano de todo lo que me pasa a mí o a mi familia. Por su parte, el detenido negó los hechos y aseguró no haber declarado en seguridad pública que saldría libre sin contratiempos, pues era respaldado por importantes personajes políticos, aunque admitió ser cuñado de Ramón Camal, jefe de avanzada de la campaña de Edith Mendoza Pino. Que por eso me dio que yo lo quería abrir. ¿Tú estabas corriendo? Estabas corriendo porque uno decía y se va uno allá, y pues yo que arrancaba a correr, como vi que eran ocho, nueve hacia algo, yo pues arrancaba a correr. ¿Qué hacías ahí? Yo estaba pasando, pasando yendo para mi casa. ¿No conoces a nadie de las otras personas? No, pues yo me quité de ahí por una, este, un barco. ¿Te acusan de haber saboteado un vehículo de un candidato? Sí. ¿Ya lo sabías? Sí, ya. Casualidad o no, un grupo de miembros de la campaña de Edith Mendoza Pino, incluidos candidatos a regidores, se reunieron en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público. Incluso sostuvieron una larga reunión privada con el coordinador de Ministerios Públicos, Silvio Pistet Uyín. Benigno Abanchi, por su parte, candidato a regidor, negó que la presencia de ese grupo fuera para apoyar al detenido por sabotaje criminal. Ha habido muchas personas esta mañana de la campaña de Edith Mendoza Pino aquí. ¿A qué obedece la presencia de todas estas personas de la campaña? A ver, a ver, a ver, a ver lo que le hicieron a la camita. ¿A qué obedece la presencia de ustedes? Pues la verdad nada más acompañé, este, ¿cómo se llama mi comadre? Porque tiene unos problemas, por eso, este, la acompañé. ¿No tiene nada que ver con el intento de sabotaje al candidato de la oposición? No, no, no tiene nada que ver. Ustedes están aquí solamente por otro motivo. Ajá, sí. Pero son varios los de la campaña de Edith Mendoza que están aquí. No, solo nosotros, como cinco. ¿Como cinco? Sí. El vehículo afectado es una camioneta deportiva utilitaria de modelo reciente y el corte practicado fue en una barra antivuelcos del costado trasero derecho. Lo que, a decir de Alonso Ventre, es una acción criminal, pues por la velocidad y los caminos que se transitan en la campaña política, tal hecho de no haber sido tomado en cuenta, puso potencialmente en riesgo su vida y la de su equipo, así como de su familia. Por lo que, ateniéndose al ofrecimiento expreso del Instituto Estatal Electoral para todos los candidatos, solicitará desde este día seguridad personal al considerar en riesgo su vida. Yo voy a meter mi solicitud de seguridad, como lo dijo el propio IECRO, que si algún funcionario o candidato de las campañas de cualquier coalición sentía que su vida corre peligro, hoy siento que mi vida corre peligro, entonces vamos a solicitar, pues, agentes, ¿no?, que se perdía que cuiden las camionetas, yo no soy maleante, yo no necesito que me cuiden a mí, yo me sé defender, pero bueno, un accidente, pues, en cualquier momento puede pasar, y un accidente provocado, pues más, ¿no?, más a mi favor. Alonso Ventresifri dijo finalmente que evalúa la posibilidad de dejar la denuncia solo como antecedente, y otorgar el perdón por el daño al vehículo, pues es posible que no se configure un delito mayor. Sin embargo, dijo que no debe perderse de vista que tal acción no es un daño en propiedad ajena, sino en los hechos, un intento de atentado a la vida de varias personas, y por tanto habrá de demandar por otras vías no judiciales, y a quienes considera autores intelectuales de estos hechos.